Bienvenidos a este resumen de El Cisne Negro de Nassim Taleb. En este primer capítulo, vamos a explorar el concepto del cisne negro y entender por qué es tan relevante en nuestra vida cotidiana. Imagina por un momento que estás en un lago donde solo has visto cisnes blancos durante toda tu vida. Un día, de manera completamente inesperada, aparece un cisne negro. Eso es un cisne negro en términos de Taleb, un evento altamente improbable pero con consecuencias masivas. Los cisnes negros pueden ser eventos positivos o negativos, y su impacto puede ser tanto a nivel individual como en la sociedad. Un ejemplo histórico y famoso de cisne negro es el surgimiento de Internet. Nadie pudo prever el alcance que tendría en nuestras vidas, y ha transformado la forma en que nos comunicamos, trabajamos y compartimos información. En la historia, han habido muchos cisnes negros que han alterado el curso de la humanidad. Un ejemplo impactante fue la caída del Imperio Romano. Nadie podría haber anticipado su colapso total, y su desaparición cambió para siempre el panorama político y social de Europa. Precisamente porque estos eventos son tan inesperados, la dificultad de predecirlos es un tema central en el libro. Muchas veces, nos sentimos seguros y confiados en nuestras predicciones basadas en patrones del pasado. Pero en realidad, estos patrones pueden no ser representativos del futuro y pueden llevarnos a una falsa sensación de certeza. Piensa en la bolsa de valores y los inversores que intentan predecir los movimientos del mercado. A menudo, se basan en análisis históricos y tendencias pasadas, pero un solo evento inesperado puede desencadenar una caída significativa. Así que, aunque intentemos anticipar el futuro, la incertidumbre siempre estará presente debido a los cisnes negros. No podemos eliminarlos por completo, pero podemos aprender a lidiar con ellos de manera más efectiva. Recuerda que el objetivo de esta clase es abrir nuestra mente a la posibilidad de lo impredecible y desafiar nuestras creencias arraigadas. Al estar conscientes de los cisnes negros, podemos tomar decisiones más informadas y prepararnos mejor para enfrentar los cambios radicales que puedan surgir. En este segundo capítulo, nos adentraremos en la naturaleza humana y la estadística para comprender cómo interactúan con los cisnes negros. Comencemos explorando la tendencia humana a subestimar la importancia de los eventos raros. Nuestra mente está condicionada para buscar patrones y regularidades en la información que recibimos. Sin embargo, esto puede llevarnos a ignorar o minimizar eventos que son poco comunes pero pueden tener un impacto masivo. Un ejemplo clásico es el caso de las crisis financieras. A menudo, las burbujas especulativas se forman porque muchos inversores subestiman la probabilidad de que se produzcan eventos negativos extremos, como un colapso del mercado. Cuando hablamos de estadísticas y eventos extremos, es común cometer errores en el proceso de predicción. La estadística tradicional tiende a centrarse en datos promedio y distribuciones normales, lo que puede ser inadecuado para lidiar con cisnes negros. Veamos el caso de los seguros y las catástrofes naturales. Las compañías de seguros pueden basar sus cálculos en la frecuencia histórica de desastres, pero un evento raro y devastador como un terremoto inusual puede desbordar todas las proyecciones. Una razón por la que cometemos estos errores es la ilusión de certeza. Nuestra mente tiende a buscar explicaciones claras y simples para los eventos, lo que nos lleva a creer que tenemos un mayor grado de certidumbre de lo que realmente tenemos. Supongamos que tienes un amigo que siempre ha sido puntual y un día llega tarde. Inmediatamente, tratas de encontrar una razón obvia para su retraso, como un problema con el tráfico. Sin embargo, puede haber sido causado por un cisne negro inesperado, como un pinchazo en el neumático. La incapacidad para anticipar cisnes negros es una consecuencia directa de esta ilusión de certeza. Siempre buscamos la seguridad y la previsibilidad, pero en un mundo complejo y caótico, debemos aprender a aceptar la incertidumbre y estar preparados para lo inesperado. Es importante comprender que no se trata de negar las probabilidades o renunciar a la estadística, sino de ser conscientes de sus limitaciones cuando se enfrenta a eventos extremos. A menudo, los modelos estadísticos se rompen en situaciones excepcionales, y la clave es estar preparados para enfrentar lo desconocido. En este tercer capítulo, exploraremos los efectos de los cisnes negros en la historia y cómo han dado forma a la evolución de la sociedad. Los cisnes negros han sido catalizadores de cambios profundos en la historia de la humanidad. Imagina una sociedad que ha prosperado durante siglos, creyendo que es invulnerable a cualquier evento inesperado. De repente, un cisne negro aparece en forma de una pandemia devastadora que cambia el curso de la civilización. La peste negra en la Edad Media es un ejemplo clásico de cómo un evento aparentemente aislado puede tener un impacto masivo en la población y en la configuración geopolítica de la época. Pero no todos los cisnes negros son negativos, algunos pueden desencadenar avances significativos en el progreso humano. Un ejemplo sorprendente es la invención de la penicilina. Alexander Fleming, al descubrir casualmente el efecto antibacteriano de la penicilina, abrió el camino a la medicina moderna y salvó innumerables vidas. Este evento inesperado revolucionó la ciencia médica y cambió nuestra percepción de las enfermedades infecciosas. Es esencial analizar eventos históricos clave que fueron cisnes negros para aprender de ellos y aplicar lecciones en el presente. Un ejemplo relevante es la crisis financiera global de 2008. Muchos expertos y analistas no previeron la magnitud de la crisis y sus efectos en la economía mundial. La excesiva confianza en modelos y teorías económicas tradicionales llevó a una subestimación del riesgo y una falta de preparación para enfrentar la crisis. La aplicabilidad en el presente es crucial porque nos permite tomar decisiones más informadas. En el mundo actual, enfrentamos desafíos complejos, como el cambio climático, la inteligencia artificial y la pandemia del COVID-19. Todos estos eventos tienen el potencial de ser cisnes negros que alteren significativamente nuestras vidas. Al observar la historia, podemos identificar patrones y señales de advertencia que podrían indicar la llegada de un cisne negro. La clave es mantener una mentalidad abierta, cuestionar nuestras creencias y estar dispuestos a adaptarnos ante lo inesperado. En resumen, los cisnes negros han sido fuerzas poderosas que han dado forma a la historia y la sociedad. Al explorar los eventos pasados, podemos aprender lecciones valiosas que nos ayuden a tomar decisiones más inteligentes en el presente y estar preparados para enfrentar los desafíos del futuro. En este cuarto capítulo, exploraremos el poder de las narrativas y cómo pueden influir en nuestra percepción de los eventos y la formación de creencias. Las narrativas son como hilos invisibles que tejen nuestra comprensión del mundo. Nos encanta construir historias coherentes y significativas para dar sentido a lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, esta tendencia humana tiene un lado oscuro, ya que las narrativas pueden ocultar la posibilidad de cisnes negros. Veamos cómo sucede esto. Imagina una empresa que ha tenido un éxito excepcional durante varios años. Todos admiran su modelo de negocio y su liderazgo, y las personas comienzan a desarrollar una narrativa convincente sobre su invulnerabilidad. Pero, en realidad, este éxito podría deberse a factores aleatorios o temporales, y la empresa podría estar expuesta a cisnes negros que aún no se han manifestado. Las narrativas pueden hacernos ignorar las señales de advertencia y los eventos improbables que podrían desafiar nuestra comprensión del mundo. Un ejemplo dramático es el colapso de la compañía energética Endone en 2001. Durante años, se había construido una narrativa sobre su solidez financiera y liderazgo empresarial, pero la verdad oculta bajo esa historia de éxito resultó en un cisne negro devastador para empleados, inversionistas y la economía en general. Para evitar ser víctimas de las narrativas engañosas, es crucial cuestionar las historias que nos cuentan y estar atentos a las lagunas en la información. Imagina que un político presenta un plan económico que suena demasiado bueno para ser verdad. En lugar de aceptarlo de inmediato, debemos investigar y considerar posibles cisnes negros que podrían afectar la implementación de dicho plan. El desafío radica en superar nuestros sesgos cognitivos, que nos llevan a aferrarnos a narrativas cómodas y predecibles. A menudo, buscamos confirmación de nuestras creencias en lugar de buscar evidencia objetiva. Esto puede limitar nuestra capacidad de anticipar cisnes negros y nos hace vulnerables a las sorpresas desagradables. Una herramienta poderosa para contrarrestar esta tendencia es la mentalidad escéptica. No se trata de ser pesimistas, sino de mantener una actitud abierta y crítica hacia las explicaciones simplistas. Al cuestionar las narrativas establecidas, nos volvemos más resistentes a los engaños y estamos mejor preparados para enfrentar eventos inesperados. Resumiendo, las narrativas pueden influir poderosamente en nuestra percepción de la realidad y pueden ocultar la posibilidad de cisnes negros. Al cuestionarlas y mantener una mente abierta, podemos evitar caer en trampas de creencias y tomar decisiones más informadas y realistas. En este quinto capítulo, nos adentraremos en estrategias para enfrentar la incertidumbre del futuro y la presencia constante de cisnes negros. Ante un futuro incierto, es natural sentir ansiedad y desasosiego. Sin embargo, existen enfoques que nos permiten estar mejor preparados para lo desconocido. Uno de estos enfoques clave es la antifragilidad. En lugar de simplemente resistir los golpes del azar, la antifragilidad se trata de adaptarse, aprender y mejorar a través de la adversidad. Imagina a un gimnasta que ha entrenado incansablemente durante años. Cuando enfrenta un desafío inesperado, como una caída durante una competencia, no se rinde, sino que aprende de la experiencia y se vuelve más fuerte y habilidoso. Del mismo modo, podemos aplicar la antifragilidad en nuestras vidas para enfrentar cisnes negros. En lugar de temer lo desconocido, podemos abrazar la incertidumbre y verla como una oportunidad para crecer y mejorar. Un ejemplo sorprendente de antifragilidad es el sistema inmunológico humano. Cuando somos expuestos a patógenos, nuestro cuerpo responde generando anticuerpos y fortaleciendo nuestras defensas. Es decir, nuestra inmunidad se vuelve más fuerte gracias al desafío. Lo mismo ocurre con las organizaciones y los sistemas sociales. Aquellas que son antifragiles pueden adaptarse y mejorar ante situaciones inesperadas, mientras que las que son frágiles pueden colapsar. Flexibilidad y resiliencia son atributos fundamentales en un mundo de cisnes negros. Imagina un árbol que crece en un entorno cambiante. Su capacidad para doblarse y adaptarse a las condiciones del clima le permite sobrevivir incluso en las peores tormentas. De manera similar, nosotros debemos aprender a ser flexibles y estar dispuestos a cambiar nuestras estrategias y planes a medida que se presenten nuevos desafíos. Es fundamental reconocer que la incertidumbre es una parte inherente de la vida y que nunca podremos eliminar completamente los cisnes negros. Sin embargo, podemos aprender a navegar en aguas turbulentas con mayor destreza y preparación. Al adoptar una mentalidad antifrágil y ser flexibles, podemos convertir los cisnes negros en oportunidades de crecimiento y desarrollo. En conclusión, para enfrentar la incertidumbre y la presencia de cisnes negros, debemos abrazar la antifragilidad y aprender a adaptarnos a lo inesperado. Ser flexibles y resilientes nos permitirá no solo sobrevivir en tiempos de cambio, sino prosperar y crecer. En este sexto capítulo, examinaremos el papel crucial que juegan la suerte y la habilidad en los resultados de nuestras vidas. La vida está llena de una compleja interacción entre la suerte y la habilidad. A menudo, nos sentimos tentados a atribuir nuestros éxitos o fracasos únicamente a nuestras habilidades y esfuerzos, ignorando el papel que la suerte puede haber desempeñado en nuestras trayectorias. Imagina que dos personas talentosas compiten en una carrera. Ambas entrenan duro, pero solo una de ellas tiene la suerte de tener un día en el que las condiciones del clima y la pista están a su favor. Esa pequeña ventaja de suerte podría marcar la diferencia en el resultado final. Es importante reconocer que la suerte no siempre está en nuestras manos, pero lo que sí está bajo nuestro control es cómo reaccionamos ante ella. Podemos ser más propensos a aprovechar oportunidades inesperadas cuando estamos abiertos a reconocer el papel de la suerte en nuestras vidas. No se trata de negar nuestras habilidades y esfuerzos, sino de mantener una perspectiva equilibrada y humilde. Aprovechar la suerte no significa depender exclusivamente de ella. En lugar de confiar en el destino, podemos tomar decisiones inteligentes y desarrollar nuestras habilidades para maximizar las oportunidades que se nos presentan. Volviendo al ejemplo de la carrera, si ambas personas hubieran entrenado con dedicación, ambas estarían en mejor posición para aprovechar cualquier golpe de suerte que surgiera. Desafortunadamente, en ocasiones, tanto personas como instituciones pueden malinterpretar la suerte como habilidad. Esto puede llevar a una sobreestimación de sus capacidades y una subestimación de la incertidumbre del futuro. Un ejemplo destacado es el colapso de compañías que, después de un periodo de éxito, creen que su modelo de negocio es infalible. Sin embargo, ese éxito podría haber sido en parte debido a la suerte o a factores externos que no son sostenibles a largo plazo. Por otro lado, hay personas que, a pesar de tener éxito, reconocen la influencia de la suerte en sus logros y permanecen humildes. Warren Buffett, uno de los inversores más éxitosos del mundo, ha atribuido gran parte de su éxito a la suerte de haber nacido en el lugar y momento adecuados. En conclusión, el papel de la suerte y la habilidad es esencial para entender nuestros resultados en la vida. Aprovechar la suerte sin depender exclusivamente de ella y reconocer su influencia nos permite tomar decisiones más sabias y mantenernos abiertos a nuevas oportunidades. Al evitar malinterpretar la suerte como habilidad, podemos evitar trampas de autoconfianza y enfrentar la incertidumbre con una mentalidad más realista y adaptable. Vamos a sumergirnos en el emocionante capítulo 7 de El cisne negro de Nassim Taleb. En esta clase, exploraremos la gestión de los cisnes negros y cómo abordar los riesgos en un mundo incierto. La gestión de los cisnes negros implica tomar en cuenta la posibilidad de eventos inesperados y potencialmente catastróficos. En lugar de esperar que todo salga según lo planeado, debemos estar preparados para lo inesperado. Un ejemplo claro es la gestión de inversiones. Los inversiones prudentes no ponen todos sus huevos en una sola canasta, sino que diversifican su cartera para reducir el riesgo de ser afectados por un solo evento impredecible. La precaución es un enfoque práctico para la gestión de los cisnes negros. Imagina que estás conduciendo en una carretera desconocida con condiciones climáticas inestables. ¿No sería más sensato reducir la velocidad y estar alerta ante cualquier peligro potencial? De manera similar, en nuestras decisiones y acciones, es inteligente ser conscientes de los riesgos y tomar medidas preventivas cuando sea posible. La diversificación es otra herramienta valiosa para enfrentar la incertidumbre. En los negocios, una empresa que tiene múltiples fuentes de ingresos no se verá devastada si una de ellas se desploma debido a un cisne negro. Del mismo modo, en nuestras vidas, podemos diversificar nuestras habilidades y conocimientos para ser más adaptables y resilientes ante los cambios. Es importante notar que la gestión de los cisnes negros no implica evitar riesgos por completo, sino manejarlos de manera inteligente. A veces, enfrentar cisnes negros puede brindar oportunidades para el crecimiento y la innovación. Un ejemplo sorprendente es el desarrollo de la penicilina, que surgió a partir de la observación de un evento inesperado y tuvo un impacto revolucionario en la medicina. Para aprovechar los cisnes negros como oportunidades, debemos cultivar una mentalidad abierta y curiosa. En lugar de temer lo desconocido, podemos buscar activamente nuevas ideas y perspectivas. No siempre podemos prever los eventos futuros, pero podemos estar preparados para reaccionar de manera ágil y creativa. En resumen, la gestión de los cisnes negros requiere precaución, diversificación y una mentalidad abierta. A través de enfoques prácticos y decisiones informadas, podemos enfrentar los riesgos en un mundo incierto y convertir los cisnes negros en oportunidades para el crecimiento y el éxito. Gracias por acompañarme en esta emocionante clase sobre el cisne negro de Nassim Taleb. Espero que hayas disfrutado del contenido y que te haya resultado interesante y enriquecedor. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido útil la información compartida, te invito a darle un me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando material educativo y entretenido como este. Recuerda que el mundo está lleno de incertidumbre y cisnes negros, pero con una mentalidad abierta y preparada, podemos enfrentarlos y convertirlos en oportunidades para crecer y prosperar. Hasta la próxima clase y muchas gracias por tu tiempo y atención.